Ahora que realmente esto ha sido verdad, bueno, subiríamos la tarifa. Hemos ido dos veces a la Supercopa, a Arabia, nos han ofrecido unas condiciones, las hemos aceptado y no nos hemos enterado ni lo que hagan unos ni lo que ganan otros. Nosotros no hemos visto los contratos, nosotros conocemos el nuestro. Y si tú me dices que han cobrado 8 millones, pues nosotros intentaremos cobrar más y vamos el próximo año. Gracias.